¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué huevo! ¡Vamos, vamos a finalizar un poquito esto! ¡Cuidado! ¡Quiero! ¡Y estoy a la reina, cabrón! ¡La cara como un tomate! ¡Qué grande, qué grande! ¡Qué 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 grande! En esos momentos eh, ¿no? ¡Qué, qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Y no! ¡Hombre que no! ¡Tenemos la vida! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡La cara como un tomate! ¡Vamos! ¡Los fraganes! ¡Vamos! ¡Vamos a la muerte! ¡Vamos! ¡Vamos, pozo la muerte! ¡Vamos! ¡Vamos, pozo la niña! ¡Vamos, pozo la amanecer! No sé por qué, me llego de los conceptos, pero no me... ¡Ay! 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 Mejor por qué, me llego de los conceptos, pero no es... No me llego, si a mi las dos y flores, me alroda de colores Yo solo quiero una actividad de veneno por los balcones No se enamorece, no se echó con dinero No se quede la primera, no acabecieron No volveré, no gané otra vez Ay, no duermo, no me quiero perder No me quiso yo otra vez Ay, no duermo, no me quiero perder No van a encuentro de Animals No me quiso yo otra vez Ay, no duermo, no me voy productivity Ay, no duermo, no me quiso yo otra vez Ay, no protests ¡Gracias! ¡Vamos todos juntos! ¡Cocara otra vez! ¡Gracias! ¡Dajolco, no a fuertes! ¡Cocara otra vez! ¡Dajolco, no a fuertes! ¡Vamos, vamos a estar solo! ¡Vamos, vamos a estar solo! ¡Van a buscar hacia abajo! ¡Dajolco, no a cuantos! ¡Van a buscar hacia atrás! ¡Vamos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Mi amor, no vengas sola, mi amor, no vengas sola No vengas sola, mi amor, no vengas sola